¿Qué tal amigos? Luis aquí con TecnoFanPityWire les saluda. Hoy les traigo lo que es la review completa del teléfono LG GVista. Esta es la versión de Ryzen Wireless. Como ustedes ven el teléfono es color blanco y en los bordes aquí tenemos un color bronce. Este teléfono tiene el cuerpo, la parte de afuera de lo que es stainless steel, lo cual lo hace bastante fuerte, se siente un poco pesado también. Dentro de lo que son especificaciones amigos tenemos cámara trasera de 16 megapíxeles, tenemos dos cámaras frontales ahora de 5 megapíxeles con ángulo ancho, tenemos en lo que es pantalla de 5.7 pulgadas, pantalla de 5.7 pulgadas con resolución de 2K o Quad HD. Tenemos lo que es un procesador de 6 cores, memoria RAM de 4 GB. 4 GB de memoria RAM. El teléfono soporta tarjeta micro SD hasta 200 GB. Tenemos lo que es sistema operativo de Android a Lollipop y va a ser actualizado a Marshmallow y aparte de eso amigos tenemos lo que es una batería removible. Pasamos aquí a echar un vistazo rápidamente. Batería removible de lo que son 3000 mAh y como ustedes ven ahí está lo que es la tarjeta micro SD. Vamos a pasar a ver ahora lo que es la interface o interfaz del teléfono y también mostrarles a ustedes lo que es la cámara. Una de las cosas más importantes amigos de este teléfono que resaltar es lo que es la cámara y los modos manuales. También el teléfono soporta lo que es el fingerprint scanner aquí en lo que es el botón este del power. Así que pasemos a ver lo que es la interface. Ok amigos, dentro de lo que es la interface este teléfono se parece muchísimo prácticamente para no decir idéntico a lo que es la interface del teléfono LG G4. Tenemos aquí hacia abajo lo que son los quick settings o notificaciones. También podemos editar lo que son las notificaciones donde uno toca aquí donde dice edit. Puedes seleccionar cuáles quieren que se muestren y cuáles no. Aparte de eso tenemos aquí el acceso a lo que es el app drawer. Dentro del app drawer tienes apps, tienes widgets. Tenemos aquí lo que es el acceso a las aplicaciones recientes. Y este teléfono ofrece lo que es el dual window. Como ves aquí puedes dividir la pantalla en dos aplicaciones. Tenemos lo que es YouTube en la parte de arriba y los mensajes en la parte de abajo. También puedes cerrar todas las aplicaciones si gustas. Aparte de eso amigos, tenemos lo que es muy importante en este teléfono es la cámara. Vamos a pasar a ver lo que es la interface de la cámara. Como ven estamos aquí en lo que es la cámara frontal. Vamos a pasar a la cámara trasera. A resaltar que lo más importante de este teléfono en la cámara es el modo manual. Muy similar, sin embargo no igual al de LLGG4. Tenemos aquí el modo de simple, modo de auto y el modo manual. En el modo manual amigos, como ustedes ven, nos muestran diferentes opciones. Una de las que a mí más me gusta es el enfoque. Que lo puedes hacer manual. Puedes cambiar diferentes cosas a nivel manual aquí con la cámara. Todos los ajustes que gustes. Esto ya estaba en lo que era el G4. Sin embargo una de las cosas nuevas que hay aquí con esto es cuando te cambias donde está el video manual. Tienes ahora la opción amigos. Vamos a aclarar un poco la pantalla. Tienes este micrófono que se ve aquí, el icono. Si le das un toque aquí, puedes controlar el audio, el micrófono con el cual estás grabando. Si quieres controlar, grabar con el micrófono frontal o con el micrófono trasero, dependiendo de lo que estés grabando. Y aquí controlas lo que es el volumen o la intensidad de lo que es el audio. Muy, muy interesante ese modo. Lo otro es cuando nos vamos aquí a settings, nos aparece lo que es el tamaño del video hasta 4K. También puedes controlar el tamaño de la foto, 30 marcos por segundo. Aparte de eso amigos, tenemos aquí, vámonos a donde está el modo manual y le damos un toque aquí. Nos aparece lo que es la opción de voz para controlar lo que es la foto. Aparte de eso, en el modo automático tenemos modos. Nos aparece multi view. Como te mencioné anteriormente, este teléfono tiene tres cámaras. Tiene dos cámaras frontales. Puedes hacer video y tomar fotos con las tres cámaras al mismo tiempo. Por último, mencionar amigos. Vamos a echar un vistazo aquí a lo que es la cámara delantera. La cámara delantera tiene dos cámaras. Tenemos aquí lo que es el ángulo ancho. Y si le das un toque aquí, cambia a lo que es el ángulo normal. De 90 grados y de 120 grados más ancho. Para tomar lo que son los selfies. Así que eso es lo que es interesante en este teléfono en cuanto a la cámara. Aparte de eso, es muy similar como el LG G4. Te ofrece diferentes opciones. Por ejemplo, si le das con el botón del back hacia atrás. Puedes ajustar lo que es el tamaño de la pantalla. Como ves, ahora la pantalla se ve más chica. Esto es para personas que tienen la mano no muy grande. Y deseas ajustar lo que es el tamaño de la pantalla. Igual puedes abrir todo. Qué interesante se ve. Como te das cuenta, puedes accesar a todo lo que gustes. Con la pantalla de ese tamaño, inclusive hasta la cámara. Le das un toque a la X. Y te sales de lo que es ese modo. También te puedes cambiar lo que son los colores de los botones de abajo. Del back, del home y del recent applications. Por ejemplo, nos vamos aquí a lo que es el menú principal. Creo que nos vamos a display. Y home touch bottoms. Color. Y como ves aquí los puedes cambiar en blanco o en negro. Ahora mismo los tenemos en blanco. Vamos a cambiarlos a negro. Como ustedes ven, se cambiaron a lo que era color negro acá abajo. Ok amigos, ahora tenemos aquí una vista a lo que es el sensor del fingerprint. Vamos a programarlo. Vamos paseando el dedo aquí hasta que lleguemos al 100%. Ok amigos, aquí ya tenemos programado lo que es el sensor del dedo. Para lo que es la seguridad del teléfono. Vamos a pasar a bloquear la pantalla. Le damos un toque aquí. Ponemos el dedo en la parte de atrás. Y como ven se desbloquea muy rápidamente. Les soy muy sincero. Este sistema está mucho, mucho más eficiente y más rápido que el del Samsung. Como se dan cuenta, lo hace instantáneamente. Bloqueamos la pantalla. Ponemos el dedo en la parte de atrás. Y la desbloquea instantáneamente. Otra cosa interesante. Este teléfono, amigos, es que si se presionas el botón del volumen hacia abajo rápidamente dos veces. Abre lo que es la cámara y dispara una foto instantáneamente. También puedes programar el botón del volumen hacia arriba para presionarlo doblemente. Y que te abra cualquier aplicación de tu gusto. Por ejemplo, tenemos lo que es el Notepad programado. Le damos un doble toque en el botón. Y como ven, nos abre lo que es el Notepad. Ok, amigos, vamos a pasar a echar un vistazo aquí a lo que es el Performance con un juego de altos gráficos. Pongan también atención a lo que es el sonido de los speakers. Es un solo speaker realmente en este teléfono. Ok, amigos, otra cosa interesante que ofrece este teléfono es lo que es la segunda pantalla que tenemos aquí en la parte de arriba. Como ven, tenemos el nombre aquí. Tenemos un emoji. Le das un toque hacia acá y te muestra diferentes aplicaciones. Básicamente es un acceso rápido a diferentes aplicaciones. Ahí está lo que son los settings. Ahí está lo que es la cámara. Es similar a lo que vemos en el teléfono Galaxy Edge. Si quieres hacer ajustes a lo que es la pantalla secundaria, te vas aquí donde dice Second Screen. Le das un toque ahí. Y como ven, nos aparecen diferentes opciones. Inclusive, amigos, como te mencioné anteriormente, puedes hasta agregar lo que es un mensaje de bienvenida, etc. Como lo vemos aquí. Así que eso es en cuanto a lo que es la segunda pantalla. Ok, amigos. Por último, mencionarles aquí lo que son unos ejemplos de fotos y video tomado con este teléfono. Fuimos a un Auto Show. Tenemos aquí esta foto de este carro. Excelente lo que es a la calidad. Tomada con la cámara trasera en resolución de 16 megapíxeles. Tenemos aquí un video. Video tomado en resolución de 1080. Aquí tenemos otro video, amigos. En resolución de 1080 con la cámara trasera. Ok, amigos. Conclusiones finales. Excelente teléfono, en mi opinión. Este teléfono posiblemente es el teléfono con la mejor cámara de funciones manuales que habrá mismo. Las funciones manuales que vemos aquí en general las tiene el G4 o el G4 y también las tiene los Samsung. Sin embargo, a este le pusieron lo que es la parte nueva de lo que es el ajuste del micrófono y del volumen cuando estás grabando. Aparte de eso, tenemos lo que es dos cámaras frontales. Batería removable de 3000 mAh. Soporta hasta 200 GB de tarjeta SD. El teléfono viene en color blanco y color negro. Amigos, gracias por el video. Suscríbete por más. Dale los likes. Si te gustó, compártelo. Y los veo en la próxima. Chao. Chao.